Buenas noches. Lo que viene, lo que viene en fútbol de cuarta. Hoy no viene Macana Márquez. De todas maneras, vamos a tener un programa crazy. Hoy mojamos, Macana. Vamos a tener la presencia en todos los estadios del partido. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Buenas noches. ¿Cómo les va? Hoy tengo ganas de cambiar. Hola. ¿Cómo les va? Buenas noches. Carauco, qué linda corbata tiene. Hermosa corbata, la que compramos siempre juntos, ¿no? Esa tienda que usted conoce, que nos pía. Pero está mala, tenía también. Bueno, usted la tiene hermosa, sí. Esa la compramos, se acuerda, cuando estuvimos en bostro, ¿no? Pero la diferencia es que allí tienen corbata para enemigos, corbata para amigos. Se quiere decir que a usted le vendió un amigo. Sí, le vendió un enemigo. Bueno, tenemos la presencia. ¿Tenemos invitados? Por supuesto. Por Carauco. Está Ramón, que una vez más viene a comentar la fecha. ¡Adiós! Ramón. Ramón. ¿Qué tal? Pero, Carauco, quisiera ver si tenemos la oportunidad, siendo una figura tan importante, de hacerle algunas preguntitas. Por supuesto, Ramón. Enrique te va a preguntar un poco lo que ha pasado este fin de semana y un poco la conformación de tu equipo. Teniendo en cuenta que hoy en día, en el fútbol moderno, sobre todo los equipos que están en punta, están jugando con tres en el fondo, juegan dos stoppers, un libero. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Si uno tiene que jugar con los tres volantes de marca y uno de creación para secarle la pelota a los dos de arriba, a veces no es tan sencillo el trabajo en la mitad de la cancha. Lo que viene, lo que viene, lo que viene. No, no, no. Esperá, esperá que estoy trabajando con... que me interesa, porque además son opiniones muy fundamentales. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Qué es lo que viene! El problema de la salida, por ejemplo, los arqueros, los relevos, los relevos posicionales, los relevos posicionales, los relevos posicionales en defensa. Creo que a ustedes eso les trajo alguna complicación en algún momento. No sé si ahora ya lo tienen arreglado. ¿Cómo practicaron eso? ¿Cómo? ¿Ah? Capaz que yo no... ¡Adiós! 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 No me sé explicarlo, ¿no? No, yo creo que de alguna manera Ramón de haber quedado un poco tensionado por el día de la fecha, ¿no? Por ejemplo, nosotros largamos el lateral por derecha. ¡Adiós! Lo tiramos a volantear. Un lateral volante, digamos. O de pronto buscamos la subida por el lado de afuera. Por allí nos daría la solución del problema. Lo que viene, lo que viene en fútbol de cuarta. Yo creo que es momento de ver el Televin. ¿Qué le parece, Enrique? Vamos, tenemos Televin. Tenemos Televin. Me alegro. Veamos cuál de los jugadores hizo más lejos en este antidote. El jugador de San Lorenzo llegó a 3 metros 23 centímetros. Ah, pero su aporte lo superó por 5 centímetros. Es fantástico esto del Televin, ¿no? Yo cuanto más trabajo con el Televin, más me sorprendo. Y creo que esta tecnología de punta, la International Board, la va a tener que incorporar al reglamento futbolístico porque creo que no se pueden desperdiciar estos adelantos científicos como un aporte al fútbol profesional. Lo que viene, lo que viene, lo que viene en fútbol de cuarta. Lo que viene en fútbol de cuarta es que ya no tenemos que ir, estamos pasados de la hora, ¿eh? Caramba. Lástima, ¿no? Sí. Yo igual necesito nada más que un segundo para agradecer a todos nuestros colegas que nos han preguntado respecto a nuestra presencia en los próximos Juegos Olímpicos. Aquí está la correspondencia, se la voy a responder, pero tengo algunos inconvenientes. ¿Quiere que le ayude, Enrique? Hágame la gauchada, veo que acá no tenemos ni una almohadilla, nada, y yo con el asunto este de la gomita y el sobre... ...que da un poquito de asco. Sí. Permítame. A ver. Ramón, ¿va a jugar Crespo este fin de semana? ¿Eh? ¡Adiós! ¿Es verdad que están por vender a Orteguita? ¡Eh! ¿Pasarilla vuelve a dirigir River? ¿Eh? Hoy mojamos, Enrique, hoy mojamos. Pero antes de irnos quiero hacerle la última pregunta porque me parece que es fundamental para toda la gente, ¿no? ¿Usted aceptaría ser nombrado el técnico de la selección nacional? ¡No! 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 ¡No!